Gracias Señor Jesús, por la oportunidad que me regalas Yo quiero volver a ese mundo cruel Donde solo penas me hizo padecer Hoy quiero servir solo a mi Señor Porque con su amor, porque con su amor Él me rescató Hoy quiero vivir cantando Cantándole a mi Señor Pues solo lleno de gusto Y de amor mi corazón Hoy quiero vivir cantando Cantándole a mi Señor Pues solo él que lo dejó Y de amor mi corazón Señor, solo te pido que me des fuerzas Para seguir hacia adelante Y no mirar hacia atrás Ayúdame Señor Para seguir continuando en este camino Aleluya No permita Dios Que vuelva a caer Y en el pecado es siempre Y en el mismo error Si eres mi guiador Pues salvame vos Porque el tentado Porque el tentado Porque el tentado Me persiguias tú Hoy quiero vivir cantando Cantándole a mi Señor Pues solo él que lo dejó Y de amor mi corazón Pues solo él que lo dejó Cantándole a mi Señor Pues solo él que lo dejó Y de amor mi corazón Y de amor mi corazón